si el problema sabes que pasa que por ejemplo en españa la gente está siendo muy imbécil la gente está saliendo de sus casas está para que te hagas una idea la gente está incluso alquilando perros tío con tal de salir de casa y me parece horroroso me parece a parte de una falta de respeto al animal increíble es como no sé tío yo para pensar es como alquilar a un hijo o sea me parece horrible puedo contarle salir de tu puta casa tío o sea vamos a ver yo soy el primero que quiere salir y no puedo y no voy a y no voy a hacerlo aquí mira entre eso que la gente de las ciudades grandes del foco principalmente que es madrid han dicho ah pues no sólo nos saltamos esta mierda y nos vamos de vacaciones a la playa es que sabes que es lo peor jaime que va a pasar me da puto asco de pensarlo ah listo ceno sí y luego después de la cuarentena abandono abandono a saco tío a la gente se piensa que los animales no sienten y que son simplemente eso o sea o son comida o son algo para entretenerte y ya está a la gente no tiene ni puta idea yo fíjate que llevo desde el año pasado ya sin mi perrina y la he hecho de menos todos los días eh pero todos los días y tú no te puedes hacer una idea de lo que he hecho yo en falta tener un animal de compañía tío por por muchas razones ¿sabes? principalmente porque me gusta tener uno me gusta cuidarlo me gusta tener acompañado un animal ¿sabes? y si pues es que te dan la vida y especialmente a la gente que sufrimos problemas mentales en el sentido de depresión etcétera etcétera nos dan muchísimo la vida tío porque ellos no te dan de lado ¿sabes? a la misma saben que estás mal y si están y si estás mal van a ir contigo solo siga en ahí, vuelvo pronto ¿Sabes qué pasa? Es que la gente no... Nunca es responsable Tengo un problema muy gordo No se dan cuenta que lo que... Que lo que tienen ahí no es un peluche, ¿sabes? Que es una... Que es un ser que tiene vida, ¿sabes? Tiene vida que siente igual que tú, igual que yo, igual que... Algo así oí Aquí lo que más se ve son gatos Pasa, Lance Nada, me fui pronto allá a dormir y... Me levantaba, me aburría y digo, bueno Bueno, o sea, se me ha ido una room bastante buena la mierda Pero bueno Lleva con 20 segundos así y lo voy a... Para el carajo Venga, Jive, venga, aproveche Nada, pues aquí gatos callejeros ves a pares, ¿eh? Y sobre todo por aquí en mi barrio hay un montón Hoy es el día en que me agarran en los tontos estos, tío, todo el rato Por intentar cerrar demasiado rápido la curva No, 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 no... Haciendo ¡Ajubo! ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? No te disparas, soy humana ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, tío, cuando tú quieras. Un abrazo. El quickshot es lo más inconsistente que he visto, tío. La gente que le sale 100% siempre, macho. Los envidios. ¡No te disparas! ¡Soy humana! ¡Uff! Sorry about that, babe. Pensaba que tú eras uno de ellos. ¿Qué está pasando ahora mismo? No tengo ninguna idea, querida. Cuando me noté que algo estaba mal, toda la ciudad estaba infestada con zombies. No tengo ningún problema. Ah, dos mordiscos no. Con las pistolas, que me parece absurdo. Y mira que es lo más sencillo, eh. ¿La verja o te colocas muy bien? ¿O no lo haces? Si no tengas que perder el tiempo en darte la vuelta, sí que no lo haces. Venga Lance, no nos vemos. ¿Te viste el torneo de ayer del Gran Blue Dabs? Pues tú o participaste o algo. ¡No! 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 Gana el VEGA PITO con el puto LOWEIN, tío. Para que luego digan que el LOWEIN es mal muñeco. ¡Anda! ¡El muñeco ese es muy malo! ¡Cállate la tío! ¡Ese muñeco es una mierda! ¡Suscríbete! ¿Sos el único policía que dejó en el edificio? ¿Quién eres? Claire, Claire Redfield. ¡Suscríbete y activa la campanita con Chris! Chris, perdonamos contacto con él hace más de 10 días. Chris, Jill, Barry. El miembro de la Tierra de la Tierra ha desaparecido. Deberíamos escucharlos. ¿Qué pasó? Hace dos meses, hubo este incidente que involucra a estas criaturas de zombi en una mansión localizada en la extranjera de esta ciudad. Chris y otras estrellas... A mí lo único que me da asco de ese juego es el Lancelot. O sea, ya está. Yo diría que es lo único que me da asco. El Lancelot y la metera. La ferry, bueno, pues la ferry. La atropellas con Baselaga y fuera. En las otras ruedas. Aquí. Toma esta tarjeta. Debes ser capaz de deslocar las puertas en la sala con esto. Ahora, vá. Pero... Vá. 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 ¿Qué pasa, Dani? Fundamentos y meter a la misma frase, LOL. Es que si la metes en esquina, la estalla. Sí, claro, short hop y para afuera. Hala, salió de esquina gratis. Kunga mentas. No, pero le doy la razón en una cosa al ROG. Que estuvo diciendo ayer por el grupo de WhatsApp aquí de Extremadura. Y es que realmente pienso que no hay... O sea, después de mirar tantos torneos y demás, le doy la razón en el sentido de que creo que no hay muñecos malos. Hay mejores y peores, pero ¿malos, malos, malos de rollo injugable? Creo que ninguno, ahora mismo. El ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí me saco creo que otros 3 segundos o así Buen trigger casco ¿Qué piensan otro? 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 La taxidermia era mi hobby, pero no más. Por favor, me gustaría estar sola ahora. Espera. Déjame ir. Simple, simple ahí. No soy un zombi. Estás segura ahora. Leon, he ido a la horda y he cerrado la caja que estaba bloqueando el corredor. Entiendo. Mi nombre es Claire. ¿Qué es tu? Claire, ¿sabes dónde están tus padres? Ambos trabajan en la planta de química, cerca de los límites de la ciudad. La ciudad de la ciudad. Entonces, ¿qué haces aquí? Mi mamá llamó y me dijo ir a la estación de policía porque era... ... demasiado peligroso estar en casa. De la vista de las cosas, diría que probablemente era correcta, pero también es peligroso. Lo mejor viste conmigo. Pero hay algo que está ahí. Yo no lo he visto, pero lo vi. Mucho más grande que cualquier de esos zombis. Y viene después de mí. ¿Qué fue eso? Eso es lo que le dije. ¡Está aquí! Sherry, espera. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, voy a pasar 3 kilos del chat durante unos momentos hasta que salga de allí con vida. Yo creo que puedo. Guido. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En total ya llevo dos horas y media fallando room, tío, nada, otro room más. ¿Cómo me la has jugado a la esquina? ¿Pero abre la puerta, chiquilla, de verdad? Sherry, he estado mirando todo el mundo. Estaba tan preocupada. Tenemos que ir ahora, amor, ¿vale? Si estuvimos aquí, ese monstruo nos encontrará. ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué pasa? ¿No me confías? No es tan claro. No, 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 no. No, 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 no Cierro. No me bajes la pierna asquerosa. 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 No me bajes la pierna. No me bajes la pierna asquerosa. Puto. No me bajes la pierna. No me bajes la pierna. No me bajes la pierna asquerosa. No me bajes la pierna. No me bajes la pierna asquerosa. 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 ¡Claire! No me bajes la pierna asquerosa. 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 What is it? Tell me. If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bio-weapons. Experience at the T-virus in every way! Dr. William Birken is our genius behind the project. William Birken? Estoy seguro de que ya has visto a esta pequeña chica Rirando alrededor de algún lugar ¡Sherry! ¿No es? En caso de que ya no lo hayas pensado El monstruo que ha estado Hiciendo un producto Del virus de G ¡Ultimate bioweaponés! Umbrella Debe tratar de cubrir sus tracos No, y yo porque no tengo muy práctica según qué líneas Pero te relajas, amigo ¡Punches! ¡No puedes tomar la dolor! Aquí sí que no me la voy a jugar, ¿eh? ¡Punches! 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 ¡Oh! ¡Punches! Uff, justo antes de que me mordiera el bichillo. ¡Vamos! ¡Claire! ¡Viste vuelta! No puedo creer que el hombre que desarrolló el virus G es en realidad su padre. ¡Claire! ¿Qué pasa, ¿Claire? No es nada. Pero creo que encontré un camino fuera de aquí. Deberíamos encontrar un lugar seguro, si pudiéramos hacerlo fuera de la ciudad. Pero... No te preocupes, te protegeré. Te prometo. Pero tienes que asegurarte de que no te dejarás de mi lado. León, ¿estás aún ahí? Nos quedamos. ¿Estás locada? Las calles aún están cruzando con zombies. Será bien, confíenme. Nos encontramos un camino hacia el suerro. Nos seguimos después. ¡Claire! ¡Claire! ¡Espera! ¡Espera! ¡Claire! 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 Pier åtta fuera de aquí. aparte de ese río ahora es que a quien se le ocurre tío ah voy a jugar para el laboratorio ah que llegue me pillo el el fasca y al lado del enchufe y fuera no 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 pero por un segundo helen por pulso. Coge las granadas, pedazo de cake. No, no. No, no. Bueno. Si, ya cuando sepa hacerlo bien. Ah, sí. ¡No! ¡C'mon! ¡Wake up, Sherry! ¡Ah! ¡My stomach! ¡It hurts! ¡Don't worry! ¡You'll be fine! ¡C'mon! ¡Let's go! No sé cómo he perdido dos segundos y pico ahí, pero bueno. ¡No! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es por aquí por donde los gano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Sherry, por hacer que el zombipote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me la voy a jugar por la vida que tengo, eh. No me la voy a jugar al cujo, si voy a decir. No me la voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo. No me la voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo. No me la voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo. No me la voy a jugar al cujo, si voy a jugar al cujo. No hay de mis padres nunca he gastado mucho tiempo conmigo, por su trabajo. Pero ahora que están conmigo, finalmente tengo a alguien que me la voy a llevar a mi. Shari, resta aquí por un poco, estaré de nuevo, cuando encontré la Antidote para ti. A ver cuando me lo tiraré. No, no, no. No, no, no. No suelo llevar lanzaranadas en este punto. No suelo llevar lanzaranadas en este punto. No suelo llevar lanzaranadas en este punto. Por eso podría haber sido peor. No suelo llevar lanzaranadas en este punto. No suelo llevar lanzaran las manos. No suelo llevar lanzaranadas en este punto. No suelo llevar lanzaran las manos. Shari... Dime lo que necesito saber. ¿Cómo puedo salvar a Shari? Tengo información detallada. Todo lo que necesitas saber para preparar la Antidote está aquí. Salve a mi hija. Y... Y decirle que me siento desculpa. No era una mejor mujer. La rodilla ahí. ¿Has visto? Los dos polígonos totalmente separados. No. 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 El excepción se ajuste del parque. Sonido de análisis. No. 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 No, no, no. Leon, lo hiciste Clair, ¿es que tú? ¿Dónde estás? Me puedo ver en el monitor Pero no te preocupes ahora mismo Leon, tienes que volver a buscar a Sherry por mi Yo la dejé en la oficina de seguridad Por favor, tienes que salvarla Espera un segundo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Still have a few loose ends to take care of I'm counting on you hay algún moderador por aquí que le pegue un tiro a eso si no hay ninguno pues jefe y 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 hijo de perra y 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 a ver ya sé las partes en las que tengo que las que tengo que mejorar más y eso ya te digo ahora ha tenido muy malas he tenido muy mala suerte con lo de los zombies aquella y